Recuerdo muy bien todavía, cuando estábamos llegando aquí para ser jefe de gobierno y me entrevisto con el presidente electo, Vicente Fox, desde septiembre porque pasó la elección y no nos veíamos. Y lo primero que me plantea es que teníamos que aumentar el IVA y me pedía apoyo para eso. Así, en su estilo, me dice hay que hacer más grande el pastel. Y le dije que había que combatir la corrupción y que había que aplicar un programa de austeridad. No, ya todo está comprometido. Hace falta presupuesto. Además, se le va a devolver a la gente. Usó un término. No, no, este... Sí, pero en demasía, pero es una palabra que... Copeteado. Copeteado. Sí, se le va a regresar copeteado. Y ya le contesté, como decía Caínez, ya para cuando se lo regrese, ya vamos a estar muertos. Presidente. Y no. Acepté. Pero ya lo tenían convencido porque antes de tomar posición todavía hubo otro intento. Y como entonces para la autorización del techo de endeudamiento se necesitaba el apoyo de Hacienda, el gobierno de la ciudad necesitaba que Hacienda autorizara el techo de endeudamiento. Me vuelven a insistir, ya estaba Cril, ya estaba el secretario de Hacienda, Gil Díaz. Y todavía Fox estaba fresco. No estaba como se puso después, endurecido y amargado. Y tenía sentido el humor porque se me vuelven a lanzar otra vez. Antes de que yo tomara posición, vuelven con lo mismo. Le dije ya, dale, conteste, presidente. Y él se había portado muy bien la vez esa que comimos en septiembre. Fue respetuoso. Y en diciembre, unos días antes de que yo tomara posición, vuelven con lo mismo. Lo del IVA. Y este... Y le contestó pues lo mismo. No. Entonces Gil Díaz, queriéndose pasar, de listo. Dice, bueno, es que si no apoyan, ustedes no va a haber autorización del techo de endeudamiento para la ciudad. Entonces ya nada más, lo único que le dije, pues no se preocupe, no nos autorice. Voy a declarar una moratoria de pago.